El coronavirus o COVID-19 también ha llegado al mundo de las zapatillas. Muchas marcas han decidido mover sus próximos lanzamientos y de eso es de lo que voy a hablarle. Jordan ha decidido mover cuatro de sus próximos lanzamientos muy importantes. Las dos primeras son zapatillas que ya mencionamos semanas anteriores como son la Jordan 6 D&P o la Jordan 5 Firebird. La primera de ellas iba a salir el 4 de abril pero finalmente se ha pospuesto hasta el 11 de abril. La Jordan 5 Firebird iba a salir también el 28 de marzo pero finalmente se ha aplazado hasta el 25 de abril, casi un mes. Por otro lado se encuentra la Jordan 4 Core Purple. Este par, que aunque sea muy básico puesto que mezcla blanco con algunos toques de morado, le ha gustado mucho a los fans. Su lanzamiento iba a ser el 1 de mayo pero finalmente se ha pospuesto hasta el 14 de ese mismo mes. Para finalizar se encuentra la Air Jordan 13 Flint, un modelo que salió originalmente con la zapatilla en 1998. De ahí que sea un par muy esperado por algunos fans. Su lanzamiento iba a ser el 16 de abril pero finalmente se ha pospuesto hasta el 2 de mayo. No todas las marcas han seguido la política de Jordan. Por ejemplo, Nike no ha dejado pasar la oportunidad de lanzar al mercado dos Nike Speed & Glow este pasado sábado. Por una parte, una naranja y blanca llamada Syracuse por la Universidad de Syracuse de Nueva York. Y otra Kentucky azul y blanca por la Universidad de Kentucky. ¿Por qué ha escogido Nike los colores de estas universidades para lanzar estos modelos precisamente ahora? Pues ha sido porque este mes se iba a celebrar el March Madness. En otras palabras, el Torneo Universitario de Baloncesto de los Estados Unidos. Un evento de los más importantes dentro de este país. Un evento muy frío. Un evento muy frío. ¿Por qué ha escogido Nike equipo? Y la de hoy los teilweise. Gracias por ver el video.